Hola, buenos días, hoy estamos aquí en mi casa prestándole una colaboración al Evangelio Cambia para hacer una sopa a las personas más necesitadas de la comunidad. Como podrán ver aquí están todos colaborando. Para mí siempre es un agrado colaborar con el Evangelio Cambia y más que es para estas personas que están más necesitadas en nuestra comunidad. Bueno, ya como tú ves, hemos hecho tres ollas de herbido y dos de las cuales ya salieron a la comunidad para repartirla y estamos en proceso de que termine también para hacer la misma presión. Yo estoy agradecida porque en realidad aquí yo nunca había visto en cuanto a repartir comida, sí, me parece bien porque con esta situación que tenemos en este país ahorita que hay tanta hambre y tanta necesidad, me parece bien una sopa que alimenta y nutre y se les agradece el esfuerzo que están haciendo por la comunidad. Estamos aquí en la comunidad de Barreunión asistiendo a todas las familias con el programa de asistencia familiar, atendiéndoles, además de toda esta sopa que se les acaba de entregar, se les dio una palabra, un mensaje, se les está atendiendo familia por familia y aquí estamos bendiciendo a toda esta comunidad. Muchísimas gracias, gracias a Dios por esta bendición que nos da la Iglesia Maranata, hasta el Evangelio Cambio, de verdad que me parece una muy bonita iniciativa y ayudamos, sí, nos ayudamos todos. Es una bendición para todos, gracias a Javier Bertucci por su gran colaboración, que Dios los bendiga. La sopa que nos traen hasta la casa, de verdad es una gran ayuda y una bendición. Excelente lo que están haciendo de darle los alimentos a la comunidad, gracias por estos alimentos que nos están dando hoy y bendiga a ustedes y a ustedes, a las personas que hicieron posible estos alimentos. Aquí nos encontramos, el voluntariado del Evangelio Cambio, en el plan de asistencia familiar, ya acá hemos censado, hemos entregado diferentes medicamentos a personas en casos especiales y hoy nos reunimos los líderes para darles un plato de sopa a esta comunidad tan bella como es Barrio Unión. Mira, buenísimo, esto casa por casa, que ustedes ven en esta camioneta, la emoción de la gente en sus caras no es normal, porque ustedes les han cumplido de una manera tan especial, que están pendientes de sus tratamientos, de que les llegan sus medicinas, de verdad que todo está chévere, chévere, ellos están todos felices y, bueno, gracias a Dios, hermanamente, y a todos ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!